Hola a todos chicos y chicas pues bueno este video va a ser de otra compra hoy ya subí un video de una compra que hice por la mañana y lo que pasa que me hacían falta eran pues dos o tres cositas de supermercado gadis y al final acabé cogiendo alguna más entonces bueno os quería mostrar bien cogí esta bolsa de patatas fritas que son las que uso siempre la verdad me gustan mucho y bueno y cuestan dos euros con veinticinco luego cogí dos bandejitas de carcasas de pollo para cocer a los gatitos bien esta me costó setenta y un centimos y esta me costó en noventa y cinco yo esto se lo cuezo cuando ya está cocidito lo que hago le echo un poquito de una latita de comida húmeda de mercadona y se lo desmenuzo y se lo mezclo y bueno y les encanta la verdad o sea que y bueno pues así es como hago cogí este pan que lo vi no lo tenía visto antes y bueno tengo aquí una crema de untar y bueno pues para hacer unos poquitos bocadillos por la noche para con la crema y este pan me costó 1,49 luego cogí esta 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 tejita de huevos así y los huevos me han costado un euro con nueve estos antes costaban un euro nada más trae diez unidades pero los han subido casi nueve céntimos o sea así de golpe bien este es el zumo de dos litros de la el Bahamas y trae dos litros y cuesta un euro cuesta lo mismo que cuesta el de mercadona que os quiero hacer un vídeo cuando bueno pasados dos o tres días quería a ver si puedo quería hacer una compra en supermercado Gades y otra en mercadona los mismos productos pero con marca blanca de cada sitio comparando lo que es los precios y además y una vez que terminen los productos hablaros de cada uno de ellos en productos terminados también entonces a ver si para ahí dentro de tres, cuatro cinco días os subo ya un vídeo de estos y lo quería hacer con todos los supermercados con el supermercado Gades Eroski Lidl etcétera bien cogí esta crema de pollo con verduras y la crema me costó dos sesenta y cinco y bueno pues dije voy a llevarla porque tenía muchas ganas de probarla la verdad y bueno y ya por último solo quería mostraros esto que fue que lo vi y me entraron unas ganitas porque tiene una pinta pero muy buena realmente esto es Fidewa costó dos noventa y cinco y bueno y tiene como podéis ver tiene una pinta pero estupenda la verdad y bueno pues esto es para hacerlo mañana al mediodía así ya tengo solos calentar y listo y bueno esta es mi segunda compra la acabo de hacer ahora mismito nomás llegué a casa y ya grabé el vídeo y nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo